Dali empezó la Escuela de Bellas Artes de San Fernando después de la muerte de su madre, Dania Felipe. En la residencia, Dali conoció a García Lorca y Luis Bumuel. García Lorca fue un miembro de la generación 27, un grupo de poetas en los años 20. Lorca es muy famoso por su poesía y drama. Luis Bumuel también fue un miembro de la generación 27. Bumuel fue un director de cine. Es uno de los directores más famosos. Al principio, los estudiantes de la residencia no estaban seguros de Dali. Su estilo de arreglarse es insólito. Él llevaba pelo largo y frondosa patillas hasta la comisura de los labios y la comenzaba a ingresar un video de curiosos perfiles. Sin embargo, Dali pronto se convierte es apreciado por los estudiantes y él es conocido como Asmier y Pastillo Señor. A pesar de su aspecto, Dali fue bien arqueado en la residencia de estudiantes. El nivel social y intelectual de la residencia era muy alto. Dali vivió con dos pelos estudiantes. Estaba establecer un alto nivel de ambiente social y intelectual. Dentro de la residencia que Dali estaba viviendo y convertirse en una parte de las personas muy famosas. García Loco y Lorca y Luis Buñuel. La escuela era progresista y auténtica también. Dali normalmente no causa ningún problema en la escuela. Sin embargo, se produjo un problema que él no estaba de acuerdo. Por lo tanto, él haría papel principal en una protesta a estudiantes que se reveló. Dali fue expulsado de la escuela por un año. Bueno, yo no estoy seguro de lo que el acto de rebeldía fue hacia la escuela. Después de que Dali fue expulsado de la escuela, su familia fue de mucho apoyo, pero notó un cambio en él. Dali parecía otra persona. Su padre le dijo, Estás transformado. Sus espectaculares partíase habían ido. Tenía el pelo en gomario. Dali estaba barato, bebió licor antes de la presentación. Estaba vestido como un payaso con una jaqueta de cuartos llamativos y una jardina enorme y fragente en el ojo. Dali nunca fue hambre de beber alcohol o hacer algo loco hasta que su presidente para su examen bebió un vaso de licor antes de ir por delante de sus profesores. Él era muy irrespeto y sorprendió a los profesores. Ya no, ya no que no se parece a Dali. Es, él les dijo no. Como todos los profesores de la escuela de San Fernando, son incompetentes para juzgarme. Me reitero. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias.